Vamos señor director, para que ustedes vean, para que ustedes escuchen que todo es un plan horquetado y manipulado por ingratos y malos haitianos y entre ellos hay que mencionar el nombre, Joseph Klaus, ese es uno que no puede pisar territorio dominicano, nosotros no podemos dejarlo en tal república dominicana, porque este es un perverso, malvado, malagradecido, ingrato. Terremoto en la casa, me estoy viendo en la obligación de abordar el tema inmigratorio, una situación que no tiene agobiado, en las redes sociales, en todas las partes solamente se escucha conflicto con República Dominicana y Haití, personas sin contenido, buscando likes, cámaras, haitianos irrespetuosos, la mayoría de los que están así son con goces, rebuceros, delincuentes, pandilleros, impuestos a buscar problemas, a matar a su presidente, a desbaratar a su país, y sabemos sus extensiones, quieren destruir también a la República Dominicana, pero no se le va a dar, República Dominicana ha sido muy tolerante con nosotros, desde décadas, años, siempre ha cargado con nosotros, no ha ayudado, ustedes lo con goces, nunca lo van a ver, República Dominicana no es un país rico, está cansado, cuando ya te ves que lo están tratando así, es porque ya no encuentra qué hacer, la mayoría de ustedes son agresivos, ustedes tienen que saber la consecuencia de entrar ilegal a un país, que todo el tiempo no se van a topetar con agentes, con agentes educados, ni con personas educadas, República Dominicana también tiene su consecuencia cuando inmigra a Puerto Rico y a otros países, que por qué no hablan de los otros inmigrantes, las mayoreras de inmigrantes tienen su papel. Ahí está, ahí hay una ciudadana haitiana, está clara ella, que le está dando un consejo a estos ingratos y malos alcidos haitianos, no son todos, porque ni los dedos de las manos son iguales, no son todos, pero la gran mayoría son ingratos, la gran mayoría dice que lo que le pase a uno, le pasa a todos los haitianos, sin embargo, en nuestra República Dominicana, cuando deshuellan a un dominicano, muchos malos dominicanos se quedan callados, lo tapan, no dicen nada, la noticia cuando la publican, la publican un pedacito y un cortecito, no dicen lo que tienen que decir, no hablan cuando tienen que hablar, eso está pasando en nuestra República Dominicana, pero nosotros preferimos que se unta la isla primero, antes de aceptar antes de pensar, antes ni siquiera de sentarnos en el hogar, de una supuesta manipulación para nosotros unificar la isla, nunca jamás, nunca jamás, y hoy más que nunca que están los Estados Unidos, los americanos, sus autoridades, que están en la República Dominicana, para que la general, la coronela, como dice usted, que aquella delegada del Comando Sur, en la noche de ayer, esté clara, y lleva el mensaje claro, como dijo, a quien él, ella sustituyó, que dijo, que la República Dominicana, ahí está la general, esa era la coronela, del Comando Sur, ella tiene que estar clara, ella tiene que irse, sin ninguna duda, de que los dominicanos preferimos primero la muerte, antes de aceptar una unificación. Pero la noticia dice que ella vino a supervisar el crucero, pero eso es lo que dice la noticia, que ella vino a supervisar el crucero que va a dar servicios médicos, pero que aparte del crucero, que aparte del crucero, ella se va a juntar con algunas autoridades dominicanas para hacer algunas orientaciones. Oye, de Southcombe, ella es la encargada del Southcombe, la señora, su nombre es Laura Richardson, entonces lo voy a leer en inglés, la nota de ella, Southcombe, Commander General, Laura Richardson is in the Dominican Republic to visit the USNS Comfort, que es el barco que vino, el hospital ambulante, for humanitarian mission and meet with security officials to discuss the US and Dominican Republic partnership. Ella vino a reunirse con todos los oficiales de seguridad y discutir las relaciones de amistad entre la República Dominicana y los Estados Unidos. ¿Dice usted la que era? ¿La relación de amistad? La relación de amistad con todo el estamento militar dominicano. Escúchame, y tú te crees, y tú te crees, que una administración como la que tiene John Biden, con lo que ha dicho su funcionario, con lo que ha hecho el encargado de negocio de la embajada de los Estados Unidos, es para usted venir a sentarse y a festejar en un marquete, y hablar de solidaridad y de amistad. Pero yo lo que me pregunto, Montero. Te pregunto yo, a ustedes. Pero lo que yo me pregunto, Montero, es por qué, ok, que ya venga a lo del crucero, que está dando servicio médico, bien, perfecto. Pero por qué tiene ella que venir cuando se supone que hay un embajador. Tiene que haber un embajador o una embajadora, porque no tenemos, no tenemos, ni un embajador o una embajadora ahora mismo, entonces, entonces, ella viene a dar orientaciones a las autoridades dominicanas, y como dice Héctor, a conciliar y a socializar esa relación que existe entre la República Dominicana y los Estados Unidos, pero ese trabajo le corresponde entonces al embajador o la embajadora que sigue. ¿Y por qué no manda un militar? ¡Exactamente! ¿Por qué no quiere a nosotros mandar un militar? ¿Cuál es, cuál es, oigan, oiganme, cuál es el mensaje que nos están mandando? Ahí está la nota, la nota de la coronela. Sí, sí, sí. Ahí está la nota de la coronela que Héctor, evidentemente, le dio lectura en inglés y en español. Ella es la comandante del South Com, ella es la encargada de todo el área de Centroamérica y el Caribe, ella coordina todos los buques, los destructores, los portaaviones que se manejan alrededor del Caribe, incluyendo la inmigración, cristiano, etcétera, etcétera. Ella es la jefa de todos los mares. Ella es la jefa. Entonces, ¿por qué no mandan gente ramiado con rango? Pero ella es la jefa de parte de los Estados Unidos. ¿Y por qué no vienen? ¿Por qué no nos mandan, como dices tú, Daniela, un embajador? ¿Por qué no nos mandan un diplomático? ¿Por qué no nos mandan un diplomático y viene a conversar con las autoridades dominicanas? ¡No! Eso es para enmendarnos la plana, calladito, porque ellos saben hacer sus cosas. Eso no sale como hizo el indecente o el doctor. Estos son peores porque esto es por atrás, calladito, en secreto, le traen expedientes y cosas. Pero yo quiero, señor director, que usted me ponga este video para que ustedes escuchen lo que dice esta ingrata y malagradecida. Y te agradezco, señor director. ¿Qué va a pasar con los compañeros haitianos que están varados? ¡Ese era el plan! ¡Ese es el plan! ¡Ese es el plan que los mercados, que los comerciantes dominicanos se pulgan los huevos! ¡Que los pollos se pulgan también! ¡Que la lechuga, como dijo ella, se pulga también! Y el azúcar. Porque todo es un plan. Y lo del azúcar, Daniela, quiero decirte. Que se suma. Que si ustedes investiguen un poquito más allá y no se quedan nada más viendo lo que aparenta. Ahí está Joseph Closet detrás de eso. ¿Usted sabe cómo vienen? ¿Cómo reclutan a esos... Edifiquen al país quien es Joseph Closet? ¡Oiganme! ¿Cómo reclutan a esos ilegales extranjeros para llevarlos a la Romana? En Barahona lo reclutan. Lo recluta un pastor de una iglesia evangélica que vive en Barahona y tiene su iglesia en Barahona. ¿Usted sabe dónde? Hay un consulado en Barahona. Hay una señora de nombre Teresa que la encargada de ese consulado. Esa señora, esa señora está relacionada con el padrastro de Joseph Closet. Aquí nada al azar, señores. Esto es un plan. Y si nos vamos a sentar a Romana, quiero decirle que los franjul son cubanos. Quiero decirle... Americanos también. Que el dinero, la materia prima, el dinero, es de origen estadounidense. Los socios están ahí. Para que ustedes vean que nosotros los dominicanos no velamos nada ahí. Pero el daño, el daño es hacérnoslo a nosotros. Y ojo, se ha confundido ahí mismo, compañero. Se ha querido hacer un daño vender el marketing. De que ha sido un daño, una cancelación hacia la República Dominicana y no ha sido así. Ha sido en contra de una empresa de ellos mismos norteamericanas. Y si la retórica de encontrar al enemigo externo por parte del gobierno se ha equivocado y ha mezclado la sal con la arena. En modo de que nos ha puesto a nosotros en contra, ver como si el Estados Unidos nos está atacando a nosotros como país y no ha sido así. El Estados Unidos no nos está atacando a nosotros directamente. Está atacando una empresa en particular por fallos administrativos de la propia empresa. Pero entonces, ¿por qué no le dicen a los haitianos que son que lo contratan? Porque son haitianos. El pastor es haitiano. No, 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 no. No solamente hay haitianos, hay dominicanos. No, no, no. En la contratación no hay. No hay dominicanos. Pero yo digo en la contratación no hay haitianos. Ah, no, en Central Humana hay trabajos miles de dominicanos. Pero yo digo en los ingenios de azúcar hay muchos dominicanos trabajando. Entonces, yo sé de que lo que están haciendo en relación al tema haitiano es, o sea, sacar de contexto y dejarnos a nosotros mal parados como país y como racista. Pero si usted va a Central Humana, si usted va a esos ingenios de azúcar, usted va a ver en realidad el trato inhumano que le dan a los haitianos así como a los dominicanos.